hola bienvenidas al canal en este vídeo os voy a mostrar mi diseñito para el sordeo de marga canal por sus más de mil suscriptores y bueno voy a empezar haciendo la almendra con una mezcla mía como siempre hago no tengo covers de ninguna marca solo tengo uno que me mandó show style pero ve a penilla a usarlo y no lo he usado aún ahora voy dándole forma a la almendra y cuando acabe le pondré una mezclita y y y y y y y y y Gracias por ver el video. Voy a usar esta mezcla que lleva morados y blancos, lleva minicolas de sirena de color morados y blancos y purpurinas morada. Voy a usar esta mezcla. Ahora voy a dejar secar un poco la mezcla para que no se me mueva y le voy a poner un poquito de acrílico transparente para poner esos espirales que están en el fondo blancos. Vuelvo a dejar secar un poco y encapsulo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ahora dejo secar, limo, pulo, limpio y le voy a poner una capita de este Top Coap de marca Lina que compro en Ebay y curo en lámpara por 3 minutos. Luego tengo que limpiar la capita de sudor que deja. No es el mejor, no es el mejor, ya lo sé, pero por ahora me va bien y estoy utilizando este. Estoy a ver si me compro en Ebay y el de... en el SAI creo que es. Y bueno, este es el resultado, espero que os guste, a mi me gustó bastante, al final os dejo una fotito. Muchas felicidades por tus suscriptores Marga y muchísima suerte a todos los que participen. Gracias por ver y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!